Hola, ¿qué tal? Ya regresamos a estas pláticas que llenan nuestra semana de contenido padrísimo. Vamos a esperar un poco a que se empiecen a conectar y a que llegue Dulce Martínez, que es nuestra invitada del día de hoy. Ya la vi. Hola, chicas. Hola, Silvia. Eh, Ana Paula. Vamos al chisme. A que Dulce nos cuente de todo. Incluyendo los descuentos que tiene. Hola, Vivani. Ustedes me perdonarán, pero yo tengo una alergia tremenda. Desde hace unos años, pocos, cuando llega la primavera, en la ciudad. Leticia, hola, Leticia. Ay, me encanta que hay mucha gente que se ha estado conectando a las... Ah, te voy a mandar, Dulce, una invitación por aquí mismo. Así que mientras tú me ves, te va a salir la pantallita. Flor Fuerte, ¿en dónde vives? Vivo en la Ciudad de México. A ver, vamos a ver dónde anda Dulce otra vez. Acá está. Listo, Du. Ahí va. Qué bonito, Wipee, le estás usando, prima. Pues es un invento que me hice. Chécate. El cual amo. Ahí estoy. Ay, qué hermosa. Hola. Hola. Qué onda. Buen día. Buen día. Me encantan tus pelos. Muchas gracias. A mí los tuyos. Pelo corto. De Playmobil. ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, súper bien. Bueno, Dulce, pues bienvenida aquí al... al... Textile Entertainment. Gracias por la invitación, Manu. No, gracias a ti, oye. Porque, ¿sabes? Es... Ay, mira, Daniela, Clau, es súper importante, pienso, que en estos momentos donde todo es muy tenso, ¿sabes? Salir a la calle es muy tenso, quedarse en la casa es muy tenso. Pues generar contenido que nos alimente no solo el alma, sino el conocimiento, ¿no? Y nos acerque sobre todo a... Pues a lugares o a proyectos que a lo mejor vemos de lejos y no comprendemos muy bien. Y pues por eso que quise invitarte para que nos cuentes esta... Primero de ti, de fábrica social, y sobre todo de esta noción que hay del diseñador que es un maldito y el artesano o la artesana que es una víctima, que creo que es una... Un punto para platicar que hace falta, ¿no? O sea, hay como... Está muy, muy encasillado el papel de cada quien y no vemos todos los colores que hay detrás de estas colaboraciones, ¿no? En este caso, fábrica social, pues, es uno de los proyectos que yo considero de los más éticos. Entonces, pues me gustaría muchísimo escuchar qué es lo que tú nos tienes que decir al respecto. Hola, Maruam. Así que... Sí, yo creo que es una discusión bien importante y justo creo que estos espacios sirven a que esa discusión se pueda dar, ¿no? Creo que hay todo un tema como con el diseñador ahí y creo que viene de las dos partes, ¿no? O sea, por un lado creo que a los diseñadores sí nos hace falta tener más claridad en nuestras agendas, ¿no? Y creo que hay pocas veces en la que existe como esa transparencia para con los demás, ¿no? O sea, creo que los diseñadores siempre, siempre vamos a tener una agenda y con una agenda me refiero a un motivo del por qué hacemos las cosas y creo que en la medida en que esa agenda sea transparente, pues el oficio del diseñador va a ir cobrando importancia, ¿no? Yo soy diseñadora industrial, estudié en la UNAM, pero como desde que terminé la carrera siempre me quedó muy claro que no me iba a dedicar a la industria porque justo durante toda la licenciatura estuvimos como visitando muchas fábricas y ahí me quedó claro que eso no era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero incluso dentro de la misma carrera de diseño industrial creo que había profesores que abordaban como el tema de los procesos artesanales como Alberto Díaz de Cosío que era maravilloso tenerlo en cerámica pero había, eran muy técnicos y que también estaba bien pero sí me parece que estaba como muy perdida de vista todo lo que este país puede dar en procesos artesanales, ¿no? O sea, creo que si México es competitivo en algo es en los procesos artesanales, ¿no? Sobre todo. También creo que con lo que está pasando en el mundo ahorita está quedando como muy claro que los procesos artesanales son mucho más flexibles, son mucho más humanos. O sea, tienen muchísima más relación en temas de economías solidarias y eso porque al final del día el hacer artesanalmente, el hacer con las manos sí es una cuestión de bienestar común, ¿no? O sea, la mayoría de los artesanos cuando hablas con ellos te van a decir que ellos hacen porque les genera un ingreso económico pero también porque les genera bienestar, ¿no? En el caso de los textiles es muy claro para mí cómo los textiles han sido la vía en la que muchas mujeres indígenas han desarrollado su inteligencia y sus capacidades. Entonces, la importancia para mí y para Fábrica Social, que somos yo y Daniela Gremión y, bueno, y muchos artesanos, muchas artesanas mujeres, es esa, ¿no? Que el textil es una vía de exploración y de autoconocimiento de lo que somos capaces de hacer, de lo que somos capaces de pensar y sí, una mujer al final elige ser artesana y lo elige a un costo muy alto, de mucha disciplina y de mucho trabajo y de muchas horas de práctica y práctica y práctica y práctica, ¿no? Entonces, sí, yo desde bien joven supe que mi agenda tenía que ver con eso, ¿no? Mi agenda como diseñadora. Entonces, me parece, a mí me parece muy corto de visión pensar que los diseñadores no tenemos que tener una agenda. El diseño es súper importante. Está en todas partes, ¿no? Queremos pensar en uno. Y mucha gente tiene como esta idea del diseño como que el diseño es escoger el color y la forma y, ¿sabes? Y eso no es el diseño. El diseño es un oficio mucho más complejo, ¿no? Y tiene que ver... ¿El diseño es un trabajo social? El diseño es un trabajo social, absolutamente. ¿Por qué? Porque estamos llenos de producción material, ¿no? O sea, todo lo que usamos en donde vivimos, todo está diseñado. Entonces, pensar que el diseño no es un trabajo social, no tiene una agenda social y no tiene un impacto es súper equivocado, ¿no? Y todos los diseños, el diseño en moda, el interiorismo, la arquitectura, ¿no? Es como... Entonces, yo creo que en la medida en que los diseñadores hagamos pública nuestra agenda, podemos tener estas discursiones, ¿no? Tiene que haber más crítica del diseño también. Hay muchos diseñadores, pienso, que no se han ni siquiera cuestionado cuál es su agenda, cuál es la importancia de su trabajo, en dónde radica como su labor, ¿sabes? Y eso me parece fundamental, ¿no? Y por otro lado, he escuchado como muchas críticas desde la antropología que dicen que los diseñadores pues no estamos aportando nada y al contrario, estamos aprovechándonos de los oficios, ¿no? Lo cual también me parece... Creo que hay de todo, o sea, y creo que tampoco todos los diseñadores somos un ente monolítico, ¿no? Y homogéneo, como tampoco todos los artesanos. Entonces, yo creo que hay como muchos ejemplos y muchas maneras de trabajar y muchos caminos para llegar a algo, pero aquí a mí lo importante me parece es que cada diseñador defina su agenda lo más pronto posible para poder llevarla a cabo. Bien, hay dos puntos aquí que acabas de mencionar que me parecen muy interesantes y uno, voy a empezar por el segundo y es el impacto. El diseño, como bien mencionas, es una cuestión social, yo me atrevería a decir que es una cuestión política también. Totalmente. Porque para mí todos los actos de esta vida son políticos y no meramente de política chafa que conocemos, sino política, ¿no? en el sentido del impacto que tienen nuestras acciones y nuestros consumos en el día a día. Entonces, el diseño es una acción social, pero, ¿cuál es su impacto hacia los dos mundos? Porque en mi cabeza hay dos esferas aquí, pienso, no sé, me puedo estar equivocando. Una, digamos que es el mundo urbano en el que nosotras vivimos, ¿no? En este caso la Ciudad de México por poner un ejemplo. Y la otra es la esfera rural que es donde viven la mayoría de los artesanos. Entonces, para mí son dos mundos que, claro, hay un momento en el que ambos convergen, pero, ¿cuáles son los impactos entonces que un diseñador deja hacia ambos, en ambas esferas, ¿no? O sea, porque nosotros disfrutamos de un diseño pues de todo lo que nos rodea, pero, ¿qué pasa cuando un diseñador entra al campo de lo artesanal en lo rural? ¿Cómo impacta allá? Esa pregunta es súper interesante y creo que tendría que ser la pregunta que se haga un diseñador al entrar a trabajar a una comunidad con un grupo específico de artesanos. Porque, si bien creo que muchas veces el impacto en las comunidades puede ser económico, eso no quiere decir siempre que va a ser positivo, ¿no? O sea, hay diseñadores que me parece que entran de manera muy rápida y muy superficial y muchas veces ocasionan más daño que beneficio, ¿no? Y no creo que sea solamente culpa de los diseñadores, creo que también hay un tema de fragilidad dentro de ciertos procesos comunitarios, porque al final del día es verdad lo que tú dices, son dos esferas, lo rural y lo urbano son dos esferas cuyos integrantes están en continuo movimiento, ¿no? No es como que sean esferas prístinas y que no, pero sí pienso que existe como intercambio constante, pero que también existe como pues muchos errores que cometemos, ¿no? Nosotros también hemos cometido, o sea, fábrica social lleva trabajando en comunidades 14, 15 años y hemos hecho, hemos cometido muchos errores también y hemos aprendido muchas cosas y seguramente lo seguiremos haciendo y seguiremos cometiendo errores, pero sí pienso que uno de nuestros mayores miedos siempre ha sido trasladar el sistema de maquila a una zona rural, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros, o sea, para mucha de la crítica que se nos ha hecho y creo que es una crítica válida, pero siempre como que la entendemos y la refutamos de la misma manera, es que nosotros no estamos tan interesadas en preservar la indumentaria tradicional. O sea, a mí me encanta la indumentaria tradicional. Yo tengo indumentaria tradicional, la compro y la uso, pero a mí lo que me interesa del textil y del oficio textil no es la indumentaria tradicional. A mí me interesa el hacer, me interesa el proceso por medio del cual esa indumentaria llega a ser lo que es. Dicho esto, y voy a explicar por qué, es porque a mí lo que me fascina del oficio del textil es que es un oficio en el que las mujeres pueden, o sea, lo pueden ejercer en su casa, en su comunidad, mientras hacen otras 80 actividades y les genera autonomía, les genera satisfacción personal, hay un tema de autoconocimiento, un tema de bienestar emocional en el hacer con las manos y esto te lo digo porque yo misma hago con las manos, ¿no? Si no soy una artesana hago cosas con las manos y me doy cuenta de ese bienestar. Claro. Entonces, para nosotras lo importante del trabajo artesanal es el que las mujeres pueden hacer, hacer y seguir haciendo y no haciendo como maquila, sino haciendo, ejerciendo su técnica pero también ejerciendo su, diseñando también, ¿no? Porque las artesanas al final también son unos diseñadores textiles impresionantes. Entonces, bien, pero no se interrumpan. Sí, esto que mencionas puede, yo creo que para mucha gente es hasta ofensivo, ¿no? Como, ¿cómo? no quiere preservar lo tradicional esta maldita diseñadora. A ver, me gustaría que ahondemos un poco ahí porque es bien importante eso que tú acabas de decir, ¿no? Y me gustaría transmitirle a las personas que nos están viendo que no es un acto de genocidio y pensar en innovación cuando trabajas con artesanas o artesanos en comunidades rurales, ¿no? Estamos muy necios, muy románticos con esta idea de que la indumentaria tradicional es esa, la que nos enseñan en la escuela, la que vemos en el museo y tan se acabó, ¿no? O sea, cualquier otra cosa que sea cambio quiere decir, quiere hablar de una injerencia negativa de parte de la gente blanca o de la ciudad a las comunidades y no nos damos cuenta que dentro de las comunidades el textil va cambiando todo el tiempo, año con año, o sea, hay comunidades donde más, hay comunidades donde menos, entonces, háblanos de eso, tú dices, estoy interesada, o sea, no me interesa lo estático del textil, me interesa el crear, ¿a qué te refieres con esto? ¿A qué se refiere fábrica social con esto? A nosotros no nos interesa preservar la indumentaria tradicional, más, sí nos interesa preservar las técnicas, porque, y bueno, y no es que no nos interese, o sea, a mí me encanta la indumentaria, pero tampoco me siento con el derecho a juzgar a una persona que ya no quiere usar esa indumentaria, ¿sabes? A mí me encantaría empezar a ver en comunidades, más bien, que las jóvenes están resignificando la indumentaria y están haciendo su indumentaria y están, y está pasando, en algunos lugares está pasando, ¿no? Con artesanas que trabajamos, con artesanas mayas en Yucatán, ya empezamos a ver cómo les hacen vestidos a sus hijas diferentes, que no son el huituil, porque son bordados, entonces, ¿y por qué lo creo? Porque tú no llevas un vestido, tú no llevas el vestido que usaba tu abuela tampoco, ¿no? Claro. Es más, y ni siquiera lo haces ya, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es que estas mujeres, que son las absolutas responsables y, sí, son las responsables de que existan esas técnicas, y que existan, o sea, esa iconografía es de ellas, es de ellas, el textil tradicional mexicano es de las mujeres artesanas indígenas. Totalmente. Todo ese conocimiento lo desarrollaron ellas, lo han preservado ellas, lo ejercen ellas, entonces, lo transmiten ellas, entonces, a mí lo que me interesa es que eso siga sucediendo, y para que eso siga sucediendo, tiene que moverse, tiene que irse moviendo, ¿por qué? Porque si no, entonces resulta que su producción, o lo que ellas hacen, se vuelve un mero objeto un mero souvenir, y yo no estoy de acuerdo con esa visión, porque me parece que el conocimiento que ellas tienen, al que han dedicado toda su vida, y por el que han, digamos, ellas se han dedicado a eso, ¿no? Son maestras, son doctoras en telar de cintura, son doctoras en brocado, y son doctoras en bordado, entonces, eso tiene que ser reconocido, tiene que ser apreciado, y de ahí, si ellas pueden tener más herramientas para tener una mejor vida a partir de ahí, pues a mí me parece lo mínimo, ¿sabes? Lo mínimo, porque en realidad tendrían que estar, o sea, el Estado tendría que estarles proveyendo espacios para que ellas transmitieran ese conocimiento, o sea, tendríamos que estar asegurando ese conocimiento, no la pieza que resulta de ese conocimiento, ¿sí me explico? Claro, por supuesto, porque si ahorita nosotros entramos a cualquier página de cualquier persona que venda huipiles o textiles en general, pues estamos muy equivocados y creemos que son esas estéticas las que se han, las que se han utilizado por los siglos de los siglos hacia atrás, ¿no? En mi caso, pues el ejemplo de la indumentaria del Istmo de Tehuantepec es muy claro, ahorita la indumentaria que se utiliza no tiene nada de ancestral, ¿no? O sea, ni el bordado, ni los materiales, ni la confección, nada, cero, o sea, es un traje que es hiper maxi popular, pero que realmente es un traje de la modernidad, ¿no? O sea, claro, y también... O sea, y no pasa nada, ¿no? Al contrario. Claro, el bordado en máquina de pedal también es una cosa de los setentas, ¿no? Antes todo era punto de cruz y las mujeres en Yucatán están haciendo unas cosas en máquina de pedal con una destreza y con unas habilidades y con un desarrollo. O sea, tú las ves dibujar con máquina de pedal. Eso es muy interesante porque a veces cuando hacemos ejercicios con lápiz no dibujan, nada, pero agarran la máquina y son increíbles, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa y a Fábrica Social, a Dani también, lo que nos interesa es eso, que las mujeres puedan explorar sus capacidades, desarrollar sus talentos sin depender de nadie, ¿sabes? Y a partir de ahí empezar y empezar y empezar a experimentar porque también esa es otra, esta visión de tú haces el huipil, este huipil porque es el que te toca a ti, casi, casi porque naciste ahí, también es súper limitante. Es como, a ver, ¿por qué tú no puedes hacer una pieza de súper contemporánea que, ¿sí me explico? Es como... Claro, y yo pienso que es más colonialista eso que pensar en trabajar o colaborar con artesanas, ¿no? Porque a la gente le encanta el, no, es que va de conquistadora blanca y entonces, sí, bueno, me parece más grave el hecho de que como entes externos a la comunidad queramos insistir en que ciertas personas continúen utilizando una misma indumentaria porque así es, ¿no? Claro. Cuéntanos, tenemos aquí una pregunta de Natalia. Natalia ha estado conectadísima todas estas sesiones, ella estuvo en México y es, está haciendo investigación de, textil de varios lados y es una tipaz, estuvo hace poquito aquí. Tengo una pregunta, ¿cómo es trabajar en conjunto dos partes con epistemologías tan diferentes? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Gracias. Es que pienso que no son epistemologías tan diferentes, eso es lo que tiene de maravilloso el hacer, ¿sabes? O sea, creo que a diferencia de la teoría, cuando tú ejerces sobre la práctica, cuando empiezas a hacer, 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 es muy sencillo, ¿sabes? Es como, yo siempre tengo como esta, esta broma con Daniela que yo hago como los talleres de diseño para fábrica y ella hace los talleres de administración y comercio justo y organización y siempre me dice, ella se burla porque siempre dice que en el taller de diseño las mujeres están súper prendidas y entienden todo súper rápido porque claro, ellas son unas maestras en el hacer. Entonces, con dos herramientas nuevas hacen unas cosas increíbles, ¿no? No les tienes que decir qué hacer, ¿sabes? Es súper intuitivo, además, porque una vez que, eso es lo que tiene el hacer, una vez que tú empiezas a hacerlo, puedes parar, ¿no? Y ellas son unas maestras del hacer, entonces, con dos provocaciones llegan a unas cosas increíbles, mientras que en el taller de comercio justo esos están durmiendo, están cabeceando, ¿no? Porque, porque no les es tan natural, ¿no? Entonces, creo que la verdad es que mi trabajo en fábrica es ir a provocar con dos, tres herramientas y de ahí como ir tirando, ir tirando, ir tirando y ya. Por eso es que a mí no me gusta parecer como la diseñadora de fábrica porque yo no soy la, a lo mejor hago un poco de diseño producto, pero en realidad son ellas, ¿no? Claro. Hay una cosa bien importante que viene implícito con lo que tú acabas de mencionar sobre estos pocos estímulos que se ofrecen y estas mujeres hacen cosas increíbles y es que siento yo que la palabra artesano o artesana le quita la, como el concepto real a estas personas que es ser artistas y justo ser diseñadoras, ¿no? O sea, es verdad que ellas ya tienen un archivo, o sea, ellas son repositorio de cierta iconografía y de un saber que han heredado, sin embargo, y lo platicaba con Octavio Murillo en la última plática que tuve la semana pasada, antepasada, y era que tenemos esta idea de un artista como muy de la ilustración, ¿no? Que se forme en la academia es el artista. Sin embargo, si nos vamos atrás, 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 cuando los griegos se referían a un artista, se referían justamente a una persona que había adquirido sus conocimientos de forma autodidacta, heredada ya sea de sus padres o de su comunidad o como aprendiz y pertenecía a una comunidad y esas herramientas y esa iconografía que le pertenecía pues le explotaba a lo máximo, ¿no? Entonces, nuestra noción de arte, nuestra noción de artista, de diseñador como que se dorme cuando tú o cuando alguien menciona artesano o artesano, ¿no? En el momento en el que se utiliza esta palabra parece que estamos hablando ya de una persona que está como en la escala más ínfima de capacidades, ¿no? O sea, es pobre, no puede negociar, no puede diseñar, no se le ocurre nada y entonces creo que ese es un gran problema que tenemos las personas que no nos hemos dado el chance de ir a las comunidades y mirar, ¿no? Y comprender cómo son estas maneras de trabajar. Mencionaste muy al principio la palabra moda y me gustaría muchísimo saber cuál es la postura de fábrica social ante estas palabras moda, arte, hay un versus, no hay un versus, fábrica social en sí misma yo no siento que sea una marca que tenga la intención de ir con las tendencias de moda que podemos ver, ¿no? Entonces, a ver, moda, artesanía, arte, textil. Sí, ese es el tema, ¿no? Yo la verdad no soy muy fan del concepto de moda, he tenido estas discusiones con Claudia Muñoz, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque creo que la moda sí está, o sea, el concepto de moda sí está basado mucho en el mercado, a diferencia del concepto de diseño, que el concepto de diseño para mí tiene mucho más que ver con otras cosas, o sea, para mí el diseño no implica solamente la forma y el color y el fitting, no, para mí el diseño Ah, te perdemos, Dulce. Es que me entraba una llamada y así, para mí el diseño tiene mucho que ver con la administración de la economía, por eso es que el diseño me parece sumamente político, o sea, para mí una herramienta de diseño puede ser que una persona, una artesana, por ejemplo, aprenda a dosificar su trabajo desde antes de empezar, ¿no? Que una bordadora sepa cuánto tiene que bordar, cuántas horas se tiene que tardar para poder vender esa pieza, es una herramienta de diseño y no tiene nada que ver con el color, la forma, o sea, nada que ver, ¿no? O que una bordadora sepa por qué usar un material en vez de otro es una herramienta de diseño. ¿Se me explicó? O sea, para mí el diseño es sumamente político y tiene que tomar en cuenta factores económicos, sociales, o sea, es un mundo muy complejo, ¿no? Y me parece en ese sentido que la moda muchas veces no le importan todos estos factores. Bueno, estoy hablando de lo que yo conozco de moda, ¿no? Seguramente las grandes marcas y eso toman en cuenta muchísimas más cosas, pero me queda claro que no toman en cuenta el factor social y el factor del individuo y entonces eso ya me da un poco de repeluz, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, creo que es bien interesante lo que decías del artesano y el artista porque yo sí creo que hay una diferencia entre el artesano y el artista y creo que la diferencia tiene que ver con lo comunitario. ¿Por qué? Porque me parece que el artesano trabaja más en lo colectivo. O sea, yo como trabajando con grupos de mujeres artesanas me doy cuenta que desde los lechados que se van heredando y que se van transmitiendo y que se prestan solo entre las que son cercanas y que sí, que son estos muestrarios maravillosos de iconografía. Hasta el cómo se aprende el oficio es un tema muy comunitario. O sea, cuando estamos hablando de artesanía y de procesos artesanales estamos hablando de capital necesariamente, ¿no? O sea, y de capital me refiero a en las comunidades indígenas cuando tú eres artesana o eres hija de una buena artesana tienes mucho más capital que cuando no, ¿no? Y eso es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, en la Mixteca tenemos mujeres que ahorran en Coyuchi, ¿no? O sea, tienen sus ahorros en Coyuchi y cuando necesitan lana venden o una pieza de Coyuchi o venden el Coyuchi. Pero es una economía distinta la del artesano. En cambio, el artista me parece que sí está inmerso en una economía capitalista al 100%. Eso me parece que es una distinción muy importante. ¿Y por qué? Porque me parece que del artesano podemos aprender muchas lecciones de resiliencia y de supervivencia. Si algo tiene de característica los artesanos en este país es que son súper resistentes. Y yo creo que esa resistencia se debe, uno, a lo comunitario y dos, a lo que te decía, al hacer. Mira, yo recuerdo una anécdota como muy vieja, un poco cuando empecé con fábrica que yo estábamos en Guatemala y había como unas haciendas abandonadas que los indígenas chichés habían tomado un poco cuando los dueños de las haciendas se habían ido. Y yo recuerdo visitar esas haciendas que no tenían muebles, que no tenían vidrios, que estaban destruidas y ahí vivían familias y veías a las mujeres, a las mujeres mayas que son unos liensos con unos brocados, una cosa así súper exquisita y de repente decías, híjole, es que no tienen muebles, no tienen comida suficiente, o sea, un, y si te preguntas, ¿por qué hacen eso? O sea, era un lujo, ¿sabes? O sea, esos lienzos eran un lujo y luego decías, claro, lo hacen porque eso, o sea, el hacer con las manos, el tejer, es una cosa que nadie les va a poder quitar nunca. Te pueden quitar tu casa, te pueden quitar tu tierra, te pueden quitar muchas cosas, pero el que tú puedas hacer eso y después te lo puedas poner es un tema de dignidad. Totalmente. Entonces, pienso que eso, que por eso es que los artesanos han sido tan resistentes porque el hacer artesanal es un tema de dignidad humana que te pueden despojar de lo que sea, pero no de eso, ¿no? Y creo que por eso es importante preservar el hacer más que la pieza, ¿no? Y digo, sería, hay que hacer los dos en realidad, ¿no? Pero yo como diseñadora, mi agenda es ayudar lo más posible a que el hacer en comunidad se preserve. Ok, acabas de utilizar una palabra que para mí ha sido clave en toda esta discusión, no en esta que estamos teniendo tú y yo, pero en general cuando voy a congresos, cuando voy a pláticas, y es ayudar. Hay muchas personas que utilizan esta frase y a mí me, es como si me clavaran un, una varilla en el cerebro y es, las artesanas no necesitan ayuda porque ellas saben todo, no necesitan, no necesitan aprender nada, no necesitan que nadie les vaya a enseñar nada, ¿no? En un tono muy ofensivo, no necesitan capacitarse porque no son tontas. Eso a mí me, me causa muchísima, pues, preocupación porque yo lo pienso, yo sin ser artesana, si ahorita quiero poner un librero en mi, en mi cuarto, pues, sí necesito capacitarme para hacer algo que yo no estoy acostumbrada a hacer, que por lo general es escribir o hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esa palabra ayuda dentro de las comunidades desde un factor externo, ¿cómo lo percibes tú? Yo creo que, a ver, yo por ejemplo, nosotros siempre quedamos a algún taller, que empezamos a trabajar con un grupo, siempre, siempre, siempre entramos diciendo, su traje tradicional, lo que ustedes hacen es hermoso, pero nosotros en lo que les podemos ayudar es en un tema de mercados, y eso sí somos súper honestas, conocemos mejor el mercado, eso es todo, ¿no? Y bueno, y conocemos de algunas herramientas que les pueden apoyar, ¿no? A hacer ejercicios, o sea, nuestro trabajo en fábrica es básicamente el más importante, yo diría que son tres cosas, uno, es el llevar herramientas que a ellas les permitan experimentar, experimentar cosas nuevas y poder usarlas y reusarlas y de ahí sacar otras herramientas, otra, el tema de comercio justo, como hacerlas pensar y evaluar cómo van a fijar sus precios y que sepan explicar a los clientes por qué sus piezas deben de costar eso y no menos, ¿no? Y el final, pues que es ayudarlas a mover esas piezas dentro de un mercado con todo como, pues con todo un marketing que hable de ellas, en donde la gente las reconozca a ellas y sepa que nosotros somos un intermediario entre ellas, ¿no? Una plataforma en la que ellas pueden exhibir su trabajo, ¿no? Pero sí, creo que no es ayuda, es una colaboración, ¿no? Y creo que todos necesitamos colaborar porque, a ver, yo, si te soy sincera, Manuela, desde Daniela y una de nuestras grandes preocupaciones siempre ha sido, ¿qué pasa si nosotros quebramos? Y por eso es tan importante el tema del diseño, ¿por qué? Porque si fábrica social ahorita quiebra, las artesanas se quedan con un montón de herramientas y con un montón de posibilidades de diseño que las van a ayudar a vender más piezas, fin, ¿no? Ese es nuestro tema, ¿no? Siempre que entramos a un taller les decimos, no vamos a hacer piezas mejores ni más bonitas, simplemente vamos a hacer piezas que podamos vender más y eso tiene, y eso significa muchas cosas, ¿no? Porque significa desde piezas que probablemente tengan menos tiempo de trabajo para que puedan ser más comerciales, ¿no? Pero tampoco significa que van a ser piezas que nosotros les vamos a decir que tienen que borrar, no, ellas las tienen que diseñar y las tienen que descubrir, nosotros les vamos a dar dos o tres herramientas que les ayuden a hacer eso, pero ellas lo van a hacer porque ellas lo pueden hacer y, ¿sí me explico? Entonces hay grupos de artesanas como el de Zinacantan que cada año nos mandan ya sus colecciones, a ver, nosotros diseñamos estas cinco piezas, nosotros nada más como compradores les decimos mándanos esta, esta y esta y a esta porfa agrégale cinco centímetros, está un poco corta, fin, ¿no? Entonces por eso es que te digo, tampoco es que nos encante a nosotros salir como las diseñadoras de la marca porque somos muy conscientes de que somos facilitadoras y somos, pues no sé bien qué somos, pero somos una plataforma ahí para que las mujeres puedan experimentar y vender porque nos parece que es lo que hace falta, pero yo te diría que más, si es un tema de apoyo, pero también es un tema de reconocimiento, ¿no? O sea, fábrica. O sea, no todo el apoyo siempre trae este tono patriarcal de, a ver, yo te voy a, yo te voy a procurar y no te preocupes porque bajo mi cuidado, o sea, a eso me, Y las artesanas a nosotros nos han apoyado muchísimas veces también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahorita que hay una crisis probablemente no podamos comprarles todas las piezas, ¿no? Así, y nos van a tener que apoyar un poco ellas también, ¿no? Porque al final todos tenemos que apoyarnos y no nadie sale, ¿no? Pero sí creo que hay un tema también en donde, y nosotros siempre lo hemos dicho, es nosotros no trabajamos con mujeres artesanas pobres, nosotros trabajamos con doctoras en telar de cintura, doctoras en bordado y maestras, ¿sí me explico? No, o sea, nuestro enfoque no es porque pobre es mujer, no, nuestro enfoque son unas chingonas, vamos a trabajar ahí, porque ahí es donde hay talento y ahí es donde hay con qué se puede trabajar. Sí, y ¿sabes qué? Esa es una cosa bien interesante también, el, esta cosa de tener al artesano o a la artesana en este caso, como, como una mujer que está desprotegida, muchos diseñadores utilizan esta, esta cosa de mis artesanas, así como que yo las procuro, son mías. Entonces, es bien interesante lo que tú dices porque nos estás aclarando cómo la intención de fábrica social no es nada más el, a ver, quiero este vestido rojo que caiga así, ¿no? O sea, y que tenga esto, sino que hay un trasfondo político, económico, que es súper importante en toda su labor de diseño. Y creo que era muy, para mí era muy importante invitarte, invitar a fábrica social justo para conocer, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cómo trabaja fábrica social? ¿Cómo entra a la comunidad? ¿Qué perspectiva? O más bien, ¿cómo ve a estas mujeres con las que trabaja, ¿no? Entonces, platícanos un poco de fábrica social en sí. ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Hace cuánto existen? ¿Con quiénes colaboran? Bueno, somos Daniela Grameón y yo, como aquí en la ciudad, pero bueno, luego están toda la señora de taller, que se llama Lili, Lupita, que también está en taller, las vendedoras, luego trabajamos en seis estados con diferentes grupos, ¿no? Pero cada grupo es un colectivo o una cooperativa, ¿no? Hay un par que son cooperativas, otros son colectivos, y ellas se organizan y ellas tienen como todo su proceso administrativo, organizativo, o sea, nosotros como fábrica social trabajamos con los grupos, vamos, hacemos un poco de experimentación con ellas, algunas, hay mujeres que también nos dicen, yo no quiero diseñar producto, qué hueva, yo quiero diseñar textil, tú haces el producto, yo hago el textil, y trabajamos así, hay mujeres que sí dicen, hay mujeres que les encanta diseñar producto y entonces empiezan a diseñar producto, hay mujeres que confeccionan su pieza hasta el final, hay otras que dicen, no, yo no quiero coser, yo hago telar, entonces nosotros nos adaptamos un poco a cada grupo, porque es un poco nuestro trabajo es ese, hacer esa plataforma que a ellas les permita comercializar y vivir de su oficio, que no es poca cosa, entonces nosotros entramos a los grupos, a las comunidades, porque ellas no los piden normalmente y empezamos a trabajar con ellas como temas, pues sí, de desarrollo de producto, de experimentación textil, siempre fondeamos las primeras fases, porque a nosotros nos interesa que las mujeres tengan los materiales para poder experimentar, ese es todo un tema, yo creo que si en este país hubiera un buen programa de apoyo para los artesanos, tendría que ser tener tiendas de buena, de materiales de buena calidad en cada esquina, en cada comunidad, ese sería el... Creo que ha sido uno de los problemas principales en el arte popular mexicano, no solo en el textil, que de pronto ves unos brocados maravillosos o unos bordados fascinantes y vienes materiales que de verdad dan pecho, pero, me gustaría un pequeño paréntesis, eso también es culpa del consumidor, que el consumidor empuja muchísimo al artesano más barato, y entonces es una inconsciencia muy cabrona que tenemos como consumidores, ¿no? Es lo más barato, estamos orillando a los artesanos a usar los materiales más jodidos del mercado, ¿no? Entonces, es así, una avalancha durísima, un atentado hoy día para el arte popular en general, ¿no? Ahora sí, perdón. En general hay una construcción alrededor del artesano en el que el artesano es pobre, en que, como es indígena, bueno, del indígena, ¿no? Solo que el artesano es el indígena que hace el hacedor indígena, igual la artesanía es como el objeto indígena, ¿no? Que eso es un poco como en lo que yo, en lo que yo estoy en contra, un poco. No tendría por qué haber esas clasificaciones. O sea, creo que está muy bien la clasificación del hecho a mano, del hecho por medio de una técnica y que la gente sepa cuál es el telar de cintura. Eso me parece fabuloso. Pero no me parece bien que haya como esta, esta clasificación en donde tú eres indígena, tú haces estos huipiles. Ah, no, 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 eso no lo hagas porque entonces ya no es tradicional y entonces ya no entra. Esas cosas a mí se me hacen bastante dañinas, ¿no? Y creo que creo que contribuyen a esta construcción de que el indígena, el artesano indígena está como en otra categoría de hacedor cuando no es cierto, ¿no? O sea, el artesano indígena, las personas indígenas son como nosotros y tienen este, absolutamente, si bien muchas veces están en una situación de desventaja para negociar, eso no lo voy a discutir y por supuesto que veo que hay desigualdad y tampoco voy a hablar de discriminación inversa porque no creo en eso, sí creo que los artesanos tienen toda la capacidad de hacer piezas nuevas y de ser artesanos contemporáneos y de meter sus piezas en el moma y se me explica, o sea, no, no veo con qué haya eso, ¿no? Pero ya me voy a contar la pregunta. Cuéntanos para regresar a la pregunta original porque aquí hay mucha pasión, entonces es muy fácil brincar de un tema a otro. Fábrica Social, ¿hace cuánto, hace cuánto trabaja? ¿Cómo hacen para acercarse a las comunidades? ¿Cómo se les ocurrió? Porque aparte son de las casas. Fue bastante accidental porque Fábrica Social nace en el 2007, o sea, la organización nace en el 2007. Yo empecé a trabajar con artesanos como consultora en el 2005, 2005, 2005 creo, ¿no? Saliendo a la universidad, mi primer trabajo es irme a Yucatán a diseñar una serie de productos con una cooperativa de mujeres bordadoras. Entonces yo empecé a trabajar ahí y pues me contraté a toda una empresa que no voy a dar su nombre, pero nunca le dio seguimiento. Era un proyecto de gobierno en donde estuvimos como dos meses las mujeres, yo trabajando, haciendo pruebas, haciendo, yo tuve como una pelea bien grande ahí para que se pagaran pues las muestras, luego sacaron unos muestrarios increíbles y yo ya terminé mi trabajo y me fui, pero entonces las mujeres me hablaban todo el tiempo, ¿no? Porque claro, también yo vivía en casa de una de ellas, ¿no? Y me preguntaban, ¿cuándo vamos a comercializar? ¿cuándo vamos a comercializar? Y yo hablaba a la oficina, no, pues la próxima semana, no, pues así, hasta que el de la oficina me dijo, no, vamos a comercializar, ya no hay dinero, ya se acabó, entonces pues yo me sentí súper mal, ¿no? Entonces al final todo esto para acabar yo comprando un muestrario y yéndolo a vender a todas las tienditas, ¿no? Que había en ese momento. Entonces así empezamos a comercializar, pero claro, después ya esos productos pues ya quedaban un poco viejos y entonces había que ir otra vez. Entonces yo tenía un trabajo en ese momento en un despacho de interiorismo y entonces pasaba unos meses, unas semanas en Yucatán haciendo nuevas piezas y luego vendiéndolas y así, ¿no? Como dobleteando, como todo en este país. Y este, hasta que, bueno, hasta que Semillas, el fondo, este, Prohechos de la Mujer, nos da un fondo para ese grupo para que se constituyeran como cooperativa y empezamos a trabajar ahí con Semillas y luego Semillas me dice, oye, están estas mujeres mixtecas que también hacen telar, ¿por qué no vas? Y entonces tomo, estaba Marta Turoca haciendo un proyecto en Teotitlán y entonces también empecé a trabajar con ella un poco y empecé así a trabajar, empezamos a crecer esos proyectos tanto que llegó un momento en que Semillas me dijo, ¿sabes qué dulce? Somos una sociedad por derechos humanos, no podemos tener ese tamaño de proyectos productivos, haz tu organización que me dan un donativo para fundar Fábrica Social. Fábrica Social nace así, ¿no? Súper accidentado, la verdad. En un principio, mi idea de Fábrica Social era que fuera una escuela de diseño itinerante y que fuera zona rural, eso era todo. Entonces así empezamos a trabajar, pero después, pues las mujeres así, no querían, no querían dedicarse a vender, ¿no? Y yo no entendía, ellas querían tejer, querían estar ahí haciendo sus experimentos, pero eso de la vendida, les causaba un, tú solo podían vender en ferias, en cosas que se les invitaba, pero pues estaban como muy amarradas a que eso sucediera, ¿no? Y nosotros, como organización, empezamos a estar muy amarrados a los donativos de todo el mundo, porque no teníamos cómo sostenernos. Y ahí fue en que pensamos que tendría que haber una plataforma comercial que a ellas les generara un ingreso mensual, ¿sabes? que a nosotras nos permitiera seguir yendo a capacitar. Entonces, en fábrica social, todo lo que generamos, o sea, en realidad las utilidades, no existen las utilidades, sino que todo eso se va a seguir capacitando y a seguir comprando producciones artesanales. Está súper interesante eso que me cuentas, Dulce, porque lo normal o lo que uno ve desde afuera es unas chicas que quisieron empezar a hacer diseño utilizando técnicas artesanales y, pues, ahí está la marca, ¿no? Sin embargo, lo que nos estoy diciendo de fábrica social es realmente un proyecto que empieza al revés, o sea, no es un proyecto que empieza para diseñar, es un proyecto que empieza en realidad para dar herramientas a las artesanas para producir, o sea, en realidad es un proyecto meramente con fines económicos, administrativos y, pues, políticos, ¿no? De siempre. Entonces... Nosotros justo no, o sea, la tienda responde a las necesidades de las cooperativas y no al revés, ¿no? Eso es lo que es un poco distinto de fábrica, o sea, no es un proyecto que empiece a partir de querer poner una tienda, sino las tiendas vienen después como para poder financiar todo lo demás, ¿no? Y siempre hemos como creído mucho en esto, pues sí, en el tema de la economía solidaria, en donde el individuo es el fin último de que todo pase, ¿no? El individuo y el colectivo, ¿no? Y sí, hemos sido súper cuestionadas y vamos a seguirlo haciendo porque somos hipercapitalistas, pero porque hemos creído que podemos colarnos un poco dentro de esto, ¿no? Sí, hay muchas cosas que nos encantaría que fueran diferentes, ¿no? Pero la realidad es que lo que nos interesa ahorita es que las mujeres tengan un ingreso y puedan continuar tejiendo. ¿Qué cosas les gustaría cambiar? Yo sueño, o sea, mi sueño, pero esto es personal, creo que Daniela también lo tiene porque lo hemos hablado, pero yo sueño con el día en que sean las artesanas las que nos contraten. Así de, oye, fábrica social, te pagamos una capacitación, ¿no? O sea, que sean ellas, o sea, nos ha pasado, nos pasó en Guerrero un grupo de mujeres a musgas que habían bajado un pacmic, dijeron, lo queremos usar para contratar a fábrica social y eso fue súper bonito, pero la mayoría de los proyectos ha sido, pues, una fundación, un, este, con aculta, entonces mi sueño es que los artesanos lleguen a tal poder adquisitivo y tal, como, tales, que su economía se fortalezca tanto que sean los que nos hablen y nos digan, órale, vénganse a capacitarnos en esto, órale. ¿Por qué? Porque al final del día, yo creo, y creo que sí se va a hacer en algún momento, o sea, creo que los artesanos están construyendo cada vez más autonomía y más capacidades y ese sería mi sueño, o sea, como ser solamente una consultora para artesanos. Acabas de mencionar que son criticadas porque son hipercapitalistas, si no, si pudieran no ser capitalistas, cosa que creo que nadie ahorita puede no ser, es el que vivimos, pero bueno, si no fueran capitalistas, ¿de qué manera les gustaría trabajar? ¿De qué manera o a qué ente económico les gustaría pegarse o inventar o proponer? Bueno, en mi mundo perfecto, pues los artesanos tendrían tiendas, ¿sabes? O sea, como, y a lo mejor nosotros, lo mismo, también a lo mejor me contratarían como diseñadora para hacer alguna colaboración y ellos me pagarían y ya, eso sería mi mundo perfecto, que también está dentro del capitalismo, bueno, podríamos hablar de muchas otras utopías, ¿no? Como que nos hubiera dinero y hubiera trueque, ¿sabes? Pero, o sea, eso en este momento no, digo, y sí lo hacemos, ¿eh? O sea, hay momentos en los que toca hacerlo, ¿no? O sea, fábrica social también existe porque afortunadamente tenemos un gran capital social, tenemos muchos amigos que nos han ayudado, que nos han apoyado y que siguen ahí, ¿sabes? Y por ellos existimos también, ¿no? Por ellos y por las artesanas que también nos han apoyado, nos han ayudado y hay, digo, también con las artesanas tenemos trabajando con las que menos cuatro o cinco años, ¿sabes? Es como, son relaciones a largo plazo, son relaciones muy personales, ¿no? Son, no son nuestras artesanas, pero, ¿sabes? Pero son, son amigos también y son, son socios y son, ¿no? Entonces también como que esta visión también de repente del blanco abusivo color también de repente es un poco de, oigan, hay maneras distintas de construir relaciones también, ¿no? Y también hay, hay maneras distintas de hacer colaboraciones y, no sé, yo creo que también habría que enfocarnos en eso porque de la otra manera siempre estamos como pensando que no, que no hay posibilidad alguna, ¿no? Una cosa, ahorita Fábrica Social como todas las demás marcas y todos los demás proyectos ha, pues está en un stand-by, ¿no? A ver qué va a pasar, cómo vamos a, cómo vamos a pasar esta famosa cuarentena, recesión, ¿no? Para muchísimas personas ha sido muy, muy difícil. ¿Cómo, cómo planean o cómo, cuál es su intención o su aprendizaje cómo piensan actuar a partir de esta situación que estamos viviendo para estos trabajos colaborativos que, que tienen ustedes con las comunidades? Justo creo que es una buena lección y no, y nosotros estamos como en una etapa de mucha reflexión con, también con amigos que trabajan en el sector, ¿no? Tenemos que encontrar formas de ser menos, menos frágiles, ¿no? Menos vulnerables. Nosotros, como colectivos, como, como plataformas, ¿no? Porque al final del día los artesanos tienen todas las herramientas, tienen todo el conocimiento y los artesanos son súper resilientes, ¿no? Las comunidades indígenas son muy resilientes, ¿no? Así nos asusta mucho lo que puede pasar cuando llegue el virus a las comunidades, si estamos como un poco asustadas y preocupadas, pero el tema económico creo que en comunidades es mucho más fácil de resistir que en el tema urbano. Entonces, creo que por un lado hay muchas lecciones que aprender de lo comunitario y de lo colectivo y por otro lado, pues tendríamos que estar juntándonos varias plataformas y pensar qué podemos hacer para que, para estos momentos, porque seguramente va a seguir pasando, ¿no? Y tendríamos que estar organizados para, por ejemplo, tener un interlocutor con gobierno. O sea, no hemos ni siquiera logrado hacer algo efectivo en el tema del pago de impuestos de los artesanos, ¿no? O sea, hay tantas cosas que tendríamos que estar organizándonos para poder hacer y creo que esa es una lección que nos han dado los colectivos y las cooperativas de artesanos, ¿no? Un tema de organización y de resiliencia y de... Entonces, yo estoy como un poco ahí, ¿no? O sea, tenemos que avanzar en temas de comunidad y de área, tenemos que... Entonces, esto, si bien es una crisis muy fuerte, es una gran oportunidad para pensar en por qué los que producen y los que hacen los trabajos más esenciales son los que menos ganan en este sistema, ¿no? O para qué estamos dentro de un sistema de tanta acumulación si al final resulta que no puedes dejar de trabajar un mes, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento de mucha reflexión, de apoyar mucho a los tuyos, a lo local, de estar todos como haciendo un esfuerzo por apoyarnos, ¿no? Como este tema de las cadenas de favores, de si yo puedo apoyar a alguien, si alguien me puede apoyar a mí, o sea, como... y creo que se nos tiene que hacer costumbre y yo lo veo así, ¿no? Digo, nosotros en fábrica estamos cerrando, probablemente vamos a tener que decrecer, ¿no? A lo mejor vamos a tener que cerrar tiendas, no lo sabemos, y vamos a seguir, ¿no? Porque esa es un poco nuestra vocación y si tenemos que cerrar tiendas y hacer cosas, pues volveremos de alguna otra manera, no lo sabemos, ¿no? Pero creo que es un muy buen momento como de reflexión de cómo construimos más sólido y más colectivo y nos volvemos menos vulnerables, ¿no? Tenemos 30% en toda la tienda en línea, por si alguien quiere darse una vuelta y pues estamos, aquí vamos a seguir, Manu, ¿no? Una pregunta, las preocupaciones de las comunidades con las que ustedes trabajan, ¿cuáles son? ¿Cuáles les han compartido ustedes? Pues la principal preocupación en todas las comunidades es evidentemente más que el virus es el tema económico, ¿no? Y yo he recibido un par de llamadas como de artesanas muy preocupadas de en dónde van a vender, ¿no? Porque al final del día pues es una economía del día a día, ¿no? Y eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? No puede ser, no puede ser. Y creo que es el tema económico, muchas, también está el tema de abuso, por ejemplo, en algunas comunidades en donde todo está al doble de precio porque siempre el abuso al tema indígena, ¿no? O sea, de que, claro, como son indígenas, hay, o sea, es un, sí, la gente que se beneficia de la pobreza, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también hay comunidades que están preocupadas por el riesgo de tener el virus y que, pues, no están nada cerca las clínicas y, o sea, eso también, Entonces, también es bien delicado y también yo les pediría a los diseñadores ahorita que no vayan a comunidades, ¿no? Porque... Claro, exacto. Hay que intentar también no llevar el virus, ¿no? afuera de nuestro, a nuestro entorno porque como quiera nosotros podemos volver y estar en una clínica, pero hay lugares en donde está muy difícil acceder a sistemas de salud apropiados, ¿no? Una pregunta, ¿cuál sería el consejo que tú le darías o que en fábrica social le daría a los consumidores? Yo creo que ahorita ser consumidor es un acto de solidaridad profundo, ¿no? O sea, yo sé que todos estamos preocupados, todos estamos como en un tema de austeridad, ¿no? Incluso personal, pero creo que si van a ser como el esfuerzo de consumir, que si ese dinero se vaya al mercado, se vaya al puesto, se vaya a un diseñador mexicano, o sea que que veamos muy, que seamos muy, muy cuidadosos en donde estamos poniendo nuestros, nuestros pesos, ¿no? Creo que esto tendría que ser siempre, pero creo que ahorita es todavía más importante dada la fragilidad de todo, ¿no? Claro. Si tienen como algún aprecio por alguna marca en específico mexicana, si tienen algún aprecio por algún puesto de comida en el mercado que siempre les haya hecho el día, vayan y consúmenles a ellos, ¿no? Es un poco lo que yo estoy haciendo también, ¿no? Oye, Dulce, yo sé, porque me dijo un pajarito, que tú vienes también de una familia, bueno, no de una familia, pero de una abuela muy tejedora, y tú misma como dijiste hace un momento, haces con las manos, o sea, bordas, tejes, cuéntanos de esa parte, de esa parte muy familiar tuya. Bueno, yo tengo mi abuela paterna, mi abuela Carlota, era ñaño, ¿no? Entonces, yo siempre la vi tejer, era una súper tejedora a mi abuela y tejía a yates, estas telas de maguey para cargar cosas, ¿no? Para cargar niños, o para cargar elotes, o sea, se usaban para todo, ¿no? Entonces, sí, yo desde muy niña veía a mi abuela tejer, tejer mucho, pero, sin embargo, mi padre, que también es ñaño, pues nunca le enseñaron su idioma, nunca lo habló, ¿no? Mi abuela no hablaba español, la entendía español, pero hablaba, entonces, era una cosa muy extraña, ¿no? O sea, pero yo siempre como que, o sea, yo no me considero indígena porque realmente no crecí, o sea, no me educaron enseñándome como cosas comunitarias, ¿no? Sino que siempre fue como un tema de, no, tú, eso no, no, tú, eso no, porque mi mamá pues no era indígena, ¿no? Entonces, pues sí, como que ahí hay un, eso es interesante porque yo a mi abuela, pues era mi abuela y nunca la vi como una mujer indígena, pobre, ¿no? O sea, yo veía que ella vivía diferente y tenía sus borregos y su milpa y tejía y raspaba pulque y hacía millones de cosas, además era súper activa, ¿no? y era muy divertido y siempre quería ir con ella a las vacaciones y aprender a hacer tortillas y lo poquito que podía, ¿no? Pero nunca la percibí así, ¿no? Como alguien pobre, alguien en desventaja, nunca jamás, ¿eh? Nunca. Eso fue cuando crecí, que me di cuenta un día, ¿no? No, no tengo, claro, bien, sé que fue por la universidad, fíjate, cuánto tiempo tuvo que pasar. Claro. Claro, mi abuela es indígena y entonces, ta, 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 uní los puntos, pero antes. Oye, tenemos aquí una pregunta más para ti, ¿cómo gestiona Fábrica Social el tema de la propiedad intelectual con las comunidades? Nosotros tenemos un acuerdo con todas las mujeres con las que trabajamos que ellas pueden vender lo que nos venden a nosotros, hola, ellas pueden vender lo que nos venden a nosotros al mismo precio que nosotros. Ese es nuestro acuerdo, o sea, digamos que las piezas que se desarrollan evidentemente son de ellas y las pueden vender, pero tenemos que respetar los precios porque si no, pues normalmente nos hacemos una competencia ahí súper desleal, ¿no? Y de todas maneras hay muchas piezas que se venden, o sea, y la verdad es que también ese tema de la propiedad intelectual es un tema, pero también yo lo comprando perfecto y creo que también tiene que ser un poco abolido porque al final del día pues todos, o sea, nadie es dueño de ninguna idea, ¿no? O sea, si es un poco triste cuando llega un diseñador y en vez de diseñar pues compra lo que alguien más diseñó, pero al final del día si es en beneficio de los grupos, está bien, o sea, yo la verdad uno de los honores más grandes que he tenido como diseñador es ver al par de piezas que hemos diseñado en el mercado de artesanías, eso a mí se me hace un gran honor la verdad, entonces no, tampoco me ocasiona tanto conflicto, también para los diseñadores que se preocupan por eso, yo siempre les recomiendo que con los grupos que tienen accesos a mercados, por ejemplo turísticos y eso, pues que desarrollen dos líneas, una para comercializar nos quedan, perdón que te interrumpa, 25 segundos y se va a cortar esta emisión, pero te parece si la terminamos y regresamos enseguida para poder cerrar con un poco más de calma, ¿sí? Ok. Perdón, ahí va, ya quedan 10 segundos, entonces corto y te vuelvo a mandar la invitación. Ok. Listo, volvimos, perdón, pero es que estas transmisiones duran nada más una hora y es muy difícil es muy difícil medir el tiempo para mí que me encanta hablar. Entonces estamos esperando a Dulce, miren mi papá, hola, Silvia, hola, todas mis comadres también, hola, vamos a ver dónde anda, ¿cómo se? Ay, Carlos Reyes, hola, Carlos, deberían ir a su cuenta, es increíble. Eh, Yuki, Azaret, listo, ya está aquí, Dulce, ¿qué? 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 hola, ¿qué tal? ¿me oye? sí, 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 es que es una lata porque las transmisiones duran una hora nada más y a mí me cuesta muchísimo trabajo que solo, o sea, que solo duren una hora así específico, creo que me hace falta un poco de de tiempo, de tiempo, oye, oye, Dulce, pues, nos platicaste ya de fábrica social, de cómo es un, o sea, no es una marca, sino que empieza como un proyecto colaborativo con, con diversas comunidades en México y eso me pareció fantástico, interesantísimo, que haya empezado al revés que, que lo que, que lo usual, ¿no? Esto, platicamos también de estas economías solidarias, de, de, de qué cosa es realmente la cooperación, la, y las, y cómo se, cómo se dirían, las, las intenciones de, de,